Acabo de llegar Tenemos la entrega de los reconocimientos Los reconocimientos ya están aquí listos y preparados Tenemos los reconocimientos para toda la banda Toda la banda de los malvivientes Los primeros reconocimientos en esta noche Rapidito para que la gente no pierda el hilo Y por supuesto no se enfríe A ver, ahí está mi compadre el abuelo Tenemos el primer reconocimiento Reconocimiento nada menos y nada más Para, dice, la revista Pasión Sonidera Otorga el presente reconocimiento A la organización Malvivientes por su 30 aniversario Y esperando que el próximo año ya no chupe Ah, no es cierto, eso no lo dice El amigo Clemente, aquí está el amigo Clemente Un aplauso, él ha luchado mucho Por hacer cada año este evento Y la verdad se merece un aplauso El amigo Clemente, mejor conocido Como el abuelo Y la porra lo saluda, ¿verdad? La porra lo saluda a nuestro amigo El abuelo, a ver que se escuche Ese es el mejor reconocimiento Segundo diploma Dice Para Valentín También de la organización Malvivientes ¿Dónde está el amigo? Valentín A ver que venga Valentín ¿Dónde está? Ahí viene, ahí viene Ábrale paso Al tremendo Valentín Otro de los muchachos que se han preocupado Por esta tradición Y la verdad Hasta ahorita 30 años de lucha 30 años bien vividos Bien disfrutados Tenemos uno más Aquí la foto Aquí se acerque para la foto Aquí está ya la foto ¿Verdad? Tenemos ya El tercer reconocimiento Y le vamos a hacer Nada menos y nada más Para el amigo Michel En Organización Malvivientes Se entregan al amigo Michel ¿Dónde anda Michel? Por favorcito Que se abra paso Michel A ver dónde anda A la una Si no se lo vamos a entregar A cualquiera de los muchachos aquí De Ecos en mi barrio A la una A las dos ¿Tú te llamas Michel? Aquí está No, ok Este güey Aquí viene Michel Con mucho cariño Le entregamos el reconocimiento también En tu participación Bien importante En estos eventos De corazón a nombre De todos los sonidos Que nos ha tocado Trabajar con ustedes Un reconocimiento La verdad A tu tremenda labor Tenemos un reconocimiento Más A ver El japonés Que andaba por aquí Mi cuate Mi compadre japonés ¿Dónde anda? ¿Dónde anda el japonés? Organización Malvivientes En su 30 aniversario ¿Dónde anda el japonés? Ahí viene el tremendo japonés Y Aquí está El japonés Con su eterna sonrisa Y se le hacen sus Sus ojitos más chiquitos A mi compadre japonés ¿Verdad? Muchas felicidades Ahí está Para el japonés 30 aniversario Uno más Tenemos uno más Dice para El caníbal A ver El caníbal ¿Dónde anda el caníbal? A ver ¿Quién hizo los diplomas? ¿Quién hizo los diplomas? ¿La revista? Caníbal Con B grande Compadre Ahora sí Chafearon Bien gacho A ver Un chiflito Para los de Pasión sonidera ¿Verdad? Que vayan a la escuela Los condenados No es cierto Una revista Que ha luchado mucho Por el ambiente sonidero El amigo caníbal Con B chica Aquí está Aquí viene Es que es caníbalito Es chiquito Jove Puros niños chiquitos Aquí está Caníbal Un aplauso para el caníbal Reconocimiento especial Tu tremenda labor Bien valorada Por todos los malvivientes Muchas pero muchas felicidades Tenemos un La foto La foto Tenemos un reconocimiento Más A ver Ya hasta me lo da Así como Con pena Dice El amigo Israel ¿Dónde está? ¿Dónde está? Israel El amigo Israel Por favorcito Israel Te necesitamos aquí Te la entrega De tu reconocimiento Israel Esto sí Lo escribieron bien Esto no le pusieron H Este sí está bien Israel ¿Dónde está? Israel Por favor Luego se lo damos Al amigo Israel Si se encuentra por ahí Santiago Nuestro amigo Santiago Por favorcito Que venga A recibir su reconocimiento Santiago Por favorcito ¿Dónde anda? Aquí está Chaparrito Mi gran Cuatacho Santiago Muchas felicidades A tu labor Con los malvivientes Tremenda labor Treinta años Muchas pero muchas felicidades De tu corazón Tenemos un reconocimiento Más A Fabi Híjole Otra vez A Fabián Es que se ha de ser El Fabirucci ¿Dónde está? Por eso también lo pusieron Bueno se escribe Con B grande O con B chica Ya en estos tiempos Ya no hay fallas Para Fabián ¿Dónde se encuentra Fabián? Por favorcito Nuestro amigo Fabián ¿Dónde está? Hasta parezco Profesor de escuela ¿Verdad? A ver Chiflido A Víctor Pérez Por criticón Chiflido Dale compadre Ahora si me la refrescas Bien gacho Para el negro El negro El negrito ¿Dónde anda el negro? Por favor Vamos y caballeros Vamos a tocar Una cumbia tradicional Una cumbia Bien sabrosa Una cumbia Para que baile Mi cuate El peloncito Que está aquí Que ya dice Ya Víctor Vamos a bailar Claro que sí Yo sé que esta cumbia Les va a gustar muchísimo Se trata de una versión Exclusiva Para que ustedes gocen ¿Ya llegó Fabián? Aquí está Fabián Tu reconocimiento Compadre Con todo Y que andas ahorita malito Has luchado muchísimo Este muchacho A él sí Vamos a brindarle un aplauso Tuvo un tremendo accidente Volvió A nacer Y aquí está Con los malvivientes Al pie del cañón Felicidades De todo corazón Compadre Vámonos pues Con este tema Para que la gente Vuelva A bailar ¡Lubia! ¡Lombiana! Y una tarde en la montaña Oí cantar el corcoa Hasta después ya llegó Tijuana El travieso El tremendo travieso Y la banda de los buitres Es el travieso Su revés sobre dorado Y vi tejiendo la araña Su revés sobre dorado A ver A ver A ver A Tamora pues ¡Huepa! 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 El pecas El pecas El charro El cabine Este tema Para el ajos También cantaba El guampolo A la man El amigo ajos El padre El juanito También cantaba El guampolo A la man El serení Yo que me miraba Este tema Para el ensayamento Con eso Me entretení ¡Huepa! Yo que me miraba Solo Con eso Me entretení Ahí está la banda Del callejón Ahí está la banda De los aranjones Sabrosa Sabrosa La cumbia Sabrosona Sabrosona Con la banda Del terremoto Y sus eleganes El traganfuegos Esos limpiadores El campeón De la vía Morelos Ahí está Para el cholo Jaime Arango Este es mi ritmo Mi folklor ¡Abre! ¡Ea! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Abre! De Marcadito 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 La Cumbia Se llama La Papa Con Jota La versión De Don Víctor Pérez Los malvivientes Gozando Y picuando El peloncito Que quería bailar Discutiéndose Ese peloncito Hasta parece Sonido Tacuba Ahí está la banda De Campa Venga Saboroso 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 Ándele para el barrio Pantera Directamente de Guadalajara Cantaba la gallineta También la pago Y las chicas más lindas Esa noche Cantaba la gallineta También la pago Los Ángeles, California La pérdiz Que vive inquieta Y el cirí Que da las horas La pérdiz Que vive inquieta Y el cirí Que da las horas Ahí está mi compadre Pionero A ver pues mi familia Vamos a penos de la mano El barrio De la Tulanco Ya llegó Sonido Foris Mi compadre Vaya andando La vuelta Eso Sígalo andando Sígalo andando Sígalo andando Baila esta cumbia Ándele baila Y goza esta cumbia Cero por cero Siga murteando El Chabelo Y la Chabela Como la quiere De parte del mocho Ahora bájela Triple W Con mi barrio Y la revista Pasión Sonidera Ha llegado Sonido Intersalza Ha llegado Mis amigos De Intersalza Ahí vienen los sonidos Ferrones Siga 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 No la suelten Analesonideros.tv El ingeniero Lins Valdivia Esta noche necesito Valdivia para ti A ver pues mi familia Los malvivientes Vayan dando la vuelta Eso Sígalo andando Sígalo andando Sigan bailando Sigan bailando Bájela hermanos Ahora Ahora Bájela El Salomano Linsco Pirata Record Company Ahora con el Pasito Tum Tum Sigan volteando Sigan volteando Sigan 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 No la suelten Ándale pues Ya se va Ya se va Ya se va El tema Ya se ve La copia Sabrosísima Amistad que no va No debemos morir La copia Fue a ver El amigo Raúl Y su señora esposa Amistad que no va Ahí son mis amigos Agárrenla por la cintura Entreviendo voy